Ay, girl. Ay, girl. Ya, ya mi es que le, es que le, yeah. Estoy yendo haciendo la jura. Mami que andas matando a los hombres y ando en la cintura. Y ando en la cintura. Haciéndote la rica y todo fácil. Haciéndote la jura y todo easy. Mami, tú andas como quieras. Tú te la metas haciendo trisys. Y estoy haciendo la jura. Mami que andas matando a los hombres y ando en la cintura. Y ando en la cintura. Haciéndote la rica y todo fácil. Haciéndote la jura y todo easy. Mami, tú andas como quieras. Tú te la metas haciendo trisys. Tú te la pasas en el cintureo. Como dice el killer y bailando el carnilleo. Haciéndote la puta dura. La que está hecha, la que está dura. Tú lo tienes enfermo. Tú lo pones mal. Es que a ti te muero. Y tú, tú eres fácil de matar. Haciéndote la jura. Mami que andas matando a los hombres y ando en la cintura. Y ando en la cintura. Haciéndote la rica y todo fácil. Haciéndote la grita y todo easy. Mami, tú andas como quieras. Tú te la metas haciendo trisys. Cuando te responde la música. Ya, 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 ya como nunca. Ya, ya, ya se ripea. Ya, ya se ripea. Ya se bota la media. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Yo soy su negro. Yo soy su matador. Yo soy su palito. Yo soy su palito. Yo soy su palito. Ya, 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 ya. Está poniéndome el melodico. La puntita me echó la pila. Hay unos cuantos esperando que me calla. Yo soy su prín y tú vienes siendo pila. Poco, 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 poco. Oye, que hay un gran diez o pío. Es competencia, mano. Pero mi hijo. Sigue está haciendo la juta. Sigue está haciendo la juta. Mami que están matando a los hombres y a la cintura. Con los cinturones. Y a la cintura. Yo soy nuestro del disque y todo fácil. UNA CUENTA, LUCY. ulatora y todo easy. Mami, tú andas como quieras. Tú te la metas haciendo trisys. Yo chig. Might, 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 might. Es que me lo hice por todos lados. Por todos lados, sí, por todos lados, no quiero rendidera cuando estemos pregados. Mami, que tú estás matando a los hombres, brillándole cintura, brillándole cintura. Que si no te la riquita, to' fácil. Que si no te la hurita, to' easy. Mami, tú estás con quieta. Que te la moto ha sido grinchin. Yeah, yeah, yeah. El kilo es el tiempo otra vez. El kilo es el tiempo otra vez. El kilo es el tiempo otra vez. Pa' que canille como ella. Pa' que no tire más pa' acá. Carlitos Promo. El primo Promo. Toma de la huita en la tapita. Por que te fiñe le quitaba el popo, be. JC, JC. Carlitos. JC, JC. Carlitos.